Hola que tal amigos Luka Medios, estamos aquí en la hacienda o ex hacienda El Lobo con Mónica Vega toda una atleta de alto rendimiento internacional, mountain bike Mónica como estas? Muy bien, muchas gracias Que haces aquí en Querétaro? Preparada para correr mañana 100 kilómetros de desayuno, un maratón, bien a gusto Te gusta desayunar 100 kilómetros los domingos? Si, para empezar el día Más de montaña? Si, montaña 100% los tuyos montañas Hace rato escuché que Valle de Bravo fue el que te dio en el corazón, que fue el que dijo de aquí soy Si, en efecto, montaña 100% montaña Tiene muy bonitos lugares allá y tiene muy bonito manejo sobre todo y vistas allá Has vivido muchas experiencias nacional e internacional y hace rato platicando pues más lo internacional Que experiencias pues has vivido como de realmente de competencia, las pistas sobre todo lo difícil de las pistas Tú como mujer pues no hay muchas mujeres en el mountain bike y muchas dicen Está muy rudo, es como un reporte muy rudo y muy sucio Y tu dijiste, vay, como has visto eso internacionalmente Y pues afortunadamente tuve la oportunidad de correr relativamente joven afuera Y pues todavía tenía mucho valor para aventarme cuando empezaban los drops doblecitos Y en Colombia subidas así, paredes Y no, ahorita en copas internacionales se pasan con el nivel de técnica Bajadas muy empinadas, con piedras gigantes, drops dobles, troncos Todo lo que te puedas imaginar lo va a tener una de esas copas A mí las que me tocó correr El año pasado lo difícil era el lodo Un lodo que tantito te querían mover por un lado y que jalaba para el otro y de repente suelo Y veías a los europeos y parecía que iban en cemento, que ni había lodo Ellos volaban y movían la bici increíble Y pues sí, un poquito el estrés de querer soltarle más y no poder controlar la bici Y ese cambio de mentalidad de internacional a nacional ¿Cómo lo has visto? Que llegas a algunas pistas y seguramente escuchas Hay mucho lodo, está muy grande Hombres y mujeres, son nada más mujeres Y en México las pistas están relativamente tranquilas Más largas que afuera Porque bueno, ya las internacionales son transmitidas en tele Red Bull, tienen una visión totalmente de difusión más mediática Y pues las hacen más pensadas, cortas Para que la gente las pueda ver y la logística sea más fácil Aquí en México todavía no tenemos esa difusión Porque no hay unas marcas televisivas que se preocupen por el ciclismo Aquí estamos hablando de dos ciclismos, ruta y montaña Cuando realmente hay muchísimo ciclismo en el mundo Y aquí solamente nos enfocamos a dos, desafortunadamente ¿Qué crees que tenga que cambiar en México en cuestión difusión? Pues sobre todo que se dé a conocer un MEC más Que siga creciendo el ciclismo Para que entonces todas estas marcas y cadenas de televisión Pues les llame, se convenzan, se enamoren De que el ciclismo pues les puede ayudar a agarrar dinero Porque si comparas el ciclismo en México como en Colombia O otros lugares, pues sí, el nivel de seguidores es bajo Entonces seguir metiéndole pues a la publicidad del ciclismo como tal Para que la gente lo conozca, se enamora y siga creciendo En base a eso, tú como mujer, pues hasta el Facebook, hasta el TikTok, hasta el Instagram Están todas esas redes sociales que te llevaron a ser embajadora de Trek O sea, pues no nada más corre, pues eres embajadora de Trek ¿Qué te da Trek? Me apoya con la bici, con accesorios para la bicicleta Más que nada Y te quedaste en moda, es lo único que te da ¿Y qué le das a Trek? Pues el estar moviendo la bicicleta, que la gente la vea Tratarla de subir a los podios, estarla posteando ahí Para que se vea la marca a nivel nacional ¿Y te da una lana cada que vendes una marca? Porque ahora la moviste tú Me da un like en mis fotos cada que sale O sea que se ahorran Ahorita yo lo que he visto con todas estas redes sociales Y con todo ese apoyo que necesitan los ciclistas Pues las mismas marcas y la misma gente de ciclismo Pues a veces abusan de una mujer o de un hombre o de un atleta Que tienen muchos seguidores y así pues aprovechan ¿Qué tanto le costaría en producción hacer una bici? Las venden en 100 mil, 200 mil, 50 mil y dices Wow, está carísima Pero pues en producción no debe ser tan cara Y de todas maneras ayuda Pero no veo yo ¿Qué marca tú ves que esté fomentando realmente atletas? No nada más que esté apoyando un poquito a los que ya están hechos Porque tú ya te hirieron cuando ya estabas hecha No cuando empezaste ¿Qué marca tú has visto que realmente apoye atletas? La verdad es que yo creo que aquí en México No lo hay como tal Porque si lo puedes comparar en cierto punto Vamos como en un nivel muy retrasado En comparación de cómo va el ciclismo avanzado En países como de Europa y así O sea ellos ya tienen pues más tiempo En infraestructuras, seguidores Que les permiten entonces ya las marcas Ok, pagarle a sus corredores Pero aquí en México como quedamos apenas en ese crecimiento Y entonces en lo personal No creo que haya una marca así que sea diferente Como que todas van bajo lo mismo Vender Vender y levantar la marca Porque como que no hemos llegado a ese nivel Que hay en otros países donde sí Pero no hay un grupo, no hay un equipo Por ejemplo de alguna marca mexicana Lubaico o alguna de esas Que diga bueno yo ayudo, hago un equipo No hay equipos como tal Sí, no, la verdad cambió mucho el método Antes si eran equipos así por marcas Te hablo de unos 5 años atrás Si veías en los nacionales las carpas de las marcas así gigantes Y un montón de corredores Y la verdad es que cambió mucho Mucho el formato y ahorita es por embajadores Así una persona y lo que quiera correr, hacer, ganar Así pero lo que tiene que hacer es mover en redes sociales Trabajar, tienes que trabajar Y ya se ahorraron al fotógrafo Se ahorraron al promotor Se ahorraron a la empresa que hace el marketing Al modelo Y se ahorraron al modelo Ya tienen al atleta, ni modo que estén mal O sea obviamente las marcas son inteligentes Los que venden son muy inteligentes Y saben perfectamente lo que tienen que hacer Pero el ciclismo hace rato hablando también de los papás También ha empezado un boom ahora de muchos nuevos atletas Y de mucho infantil Y también mucho pulsado Mucho papá pulsado Que están ahí aferrados, aferrados a los niños Y a veces los niños Si les gusta pero no les encanta O sea a todos les gusta la bici Pero ya meterte de lleno a hacer deporte como Sufrible porque aquí le tienes que sufrir Pues ya es diferente Entonces ¿Qué opinas en esa trayectoria de los nuevos ciclistas? La verdad es que los que somos afortunados Y contamos con el apoyo de nuestros papás Al nivel que se pueda La verdad es muy agradecido Pero si es Hay que poner el límite Como dices Notar cuando Pues al niño si le gustó Y si la apasiona Y cuando ya estás Como dices Bien Obsesionado Y el niño ya está bien estresado Y ya no quiere saber nada de la bici Entonces como que poner un límite Y no exceder de ahí O sea que el niño sea el que Ponga el parámetro de sí más O menos O ya y muere ¿Deja el ciclismo de montaña Como para vivir de él? Ahorita en México En la actualidad no Hay que Moverse mucho Batallarle Pero para vivir bien Ahorita no O sea tú a tu nivel No vives del ciclismo de montaña Sí Pero no O sea Sí no me dedico 100% al ciclismo Pero básicamente Mis ingresos son de la carrera Y se van en otras carreras Entonces voy quedando tablas O sea si no ganas no tienes Ok Y eso A los atletas Que nos están viendo ¿Qué quiere decir? Aquí en México Estamos Unos escalones abajo Y tenemos que Seguirle dando No hay que bajar La guardia ni tantito Y hay que generar Más atletas Más ciclistas de montaña Y sobre todo Más mujeres ¿No? Que ya hay muchas más mujeres ¿No? ¿Cómo las has visto tú? Sí Se empieza a ver Pero como que No se ha notado Ese boom Como que Empieza a ver A nivel principiante Pero se quedan En principiante Como que No se animan A ensuciarse más A sudar más A sufrir un poquito más A que le duelen las piernas A comprometerse 100% con el ciclismo Pero si una marca Le dice Tienes dos millones de seguidores Y puedes venderme una Ahí te va una derrota De doscientos mil pesos Y de todas maneras No hacen Es lo que decimos La marca le interesa vender No le interesa generar Hay muchas Yo he visto muchas atletas Pose Muchas mujeres ciclistas Pose Que son también bonitas Y pues posan Pero pues no le dan Como tú dices Jamás van a sentir Ese dolor Que ha sentido un atleta De que ya quieres chillar Que te duelen las piernas Y entonces eso Hay mucha ¿Y cómo ves esa competencia? ¿Crees que sea leal? No Desafortunadamente Es el giro Que tomó ahorita A cómo se dan las cosas Pero Pues no Y hay que Bueno En lo personal Sigo buscando El cómo Pues poder ahí Colarme Siguiendo Siendo competitiva Y no como que Bajarme A estar Solamente Tomando fotos Y dejar de entrenar Por seguir Seguidores Y entonces Pues tener más En la bicicleta Si no Estoy buscando Cómo seguir entrenando Y poder conseguir Y aún así A pesar de no ser La super influencer Con el millón De seguidores Poder Poder llegar A A lo que uno Quiere Y espera ¿Ya escucharon? ¿Quieren ver Y conocer A una mujer Realmente atleta Que ha sentido Ese dolor En las piernas? Sigan a la señorita Busca Sus redes sociales Instagram Como Mónica Y en bajo B Y Facebook Mónica De Gatos Nada más Los dos Facebook Instagram TikTok No tiene No Ahorita no Mónica O sea Te pones más A trabajar Que andar Perdiendo tu tiempo En horas celular Correcto Son horas Carretera Kilómetros En las piernas ¿Ya escucharon? Mujeres Quieren llegar A ser patrocinadoras De Trek Y llegar A viajar Internacionalmente Péguen Y sigan Lo que está haciendo La señorita Que también debe tener Tiempo de entrenamiento La pueden buscar Para coaching Y ocupa sacar billetes Coachando Entonces Si ya llegó hasta allá Animo que no las pueda hacer Llegar hasta allá Muchísimas gracias Sigan Oca Medios Y su programa De Tuflita Tuflita No, no, no Le dito el bar Bye